¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo tranquilo. Buena temporada hicimos en el 19, en el 20. Ojalá dejáramos este coche igual que esa temporada que hicimos. Te gano una carrera si lo dejas así. ¿Qué pasa, muchachos? Qué bien que te queda el traje. Hasta parece más lindo con ese opuesto. No, bueno, vi que Lucas estaba hablando con Fernando ahí. Tenían un par de problemas, pero bueno, se los vine a solucionar. Aquí os dejo con el test para que ustedes hagáis lo que tengáis que hacer, ¿vale? Le pedimos que hicieran una comprobación del sistema electrónico del coche y comprobar niveles. Bueno, ¿y qué sentiste cuando fichaste con el Sevilla? No, amigo, sabía que venía a un club que compite, a un club que siempre pelea por todo, todos los años. Así que un desafío muy grande y saben que venía a una ciudad con una afición muy importante y muy contento. ¿Y vos, amigo, qué sentiste cuando llegaste a Calcón? Bien, amigo. La verdad que estaba muy ilusionado también, como vos. Y bueno, me habían hablado muy bien del club y vos fuiste uno de ellos que me incentivó a venir. Así que, nada, estar acá es algo muy lindo. ¿Hasta ahora cuál fue tu mejor recuerdo con el Sevilla? Varios, amigo. Tengo varios, pero obviamente el año que ganamos la Europa League, muy especial, porque había sido mi primer año. Ganar un título para nuestra familia, nuestra gente, creo que fue algo muy lindo. Bueno, ¿qué tal, chicos? Se les complica un poco con los colores, que a veces se les oculta, pero bien. Bueno, pusimos los cables. Comprobaron, estaba todo ok. Por suerte yo lo pude solucionar y bueno, salió todo bien.